El amor se convierte en tu mano, y allí es tu amor Y es por eso que hoy en mi vida nace un canto de gloria Yo levanto mis manos, gloria, yo levanto mis manos, gloria Yo levanto mis manos, gloria, yo levanto mis manos, gloria Yo levanto mis manos, gloria, yo levanto mis manos, gloria Yo levanto mis manos, gloria, yo levanto mis manos, gloria Yo levanto mis manos, gloria, yo levanto mis manos, gloria Yo levanto mis manos, gloria, yo levanto mis manos, gloria Yo levanto mis manos, gloria, yo levanto mis manos, gloria Yo levanto mis manos, gloria, yo levanto mis manos, gloria Y es por eso yo que me levanto a ser un canto de pollo, yo levanto mis manos, yo voy a Dios, yo levanto mis manos, yo levanto mis manos, yo levanto mis manos y digo muy adiós. Yo levanto mis manos, yo levanto mis manos, yo levanto mis manos, yo levanto mis manos y digo muy adiós. Yo bumpo de mi vida en dos momentos en que yo vencí. Que mi vida ya no podía seguir en el mundo viviendo Pero tú, oh Dios, me prendes de tu mano y allí me sacaste Y es por eso yo que viviré a las que tu canto no llegó Yo levanto mis manos, gloria, gloria, gloria Yo levanto mis manos, gloria, gloria Yo levanto mis manos, gloria, 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 gloria Yo levanto mis manos, gloria, gloria Yo levanto mis manos, gloria, gloria, gloria Yo levanto mis manos, gloria, gloria, gloria Yo levanto mis manos, gloria, 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 gloria Yo levanto mis manos, gloria, 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 gloria Yo levanto mis manos, gloria, 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 gloria Y es por el soño que tu vida nace, canto de Dios, yo levanto mis manos, gloria a Dios, yo levanto mis manos, gloria a Dios. Si yo levanto mis manos, gloria a Dios, yo levanto mis manos, gloria a Dios, yo levanto mis manos, gloria a Dios. Yo levanto mis manos, yo levanto mis manos y digo gloria a Dios. Y tú no he de olvidarme, me sanaste, gloria a Dios. Tú no he de olvidarme, si estando triste me consolaste. Y es por el soño que tu vida nace, canto de Dios, yo levanto mis manos, gloria a Dios. Yo levanto mis manos, gloria a Dios, yo levanto mis manos, gloria a Dios. Yo levanto mis manos, yo levanto mis manos y digo gloria a Dios. Y es por el soño que tu vida nace, canto de Dios. Y es por el soño que tu vida nace, canto de Dios. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días